Yeshua, 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 Yeshua porque tú eres fiel y porque aunque nosotros tantas veces estamos distraídos ocupados o preocupados y no te prestamos Señor la atención que debíamos tú sigues siendo fiel estás aquí Señor queremos pedir que derrame sobre nosotros tu espíritu que venga como agua limpia a purificar nuestros corazones que venga como luz a deshacer nuestras tinieblas que venga como lo que es Espíritu de la verdad a deshacer nuestras mentiras ven Santo Espíritu de Dios dígale usted ven ven Santo Espíritu de Dios ven Maestro interior Señor y Dador de la vida Espíritu Santo ven a santificarnos Espíritu Santo ven a encarnar en mi vida la palabra Espíritu Santo abocado, Maestro y Consolador ven en nuestra defensa Espíritu de Dios ven y purifica nuestros corazones nuestras mentes y nuestra vida ven y revelanos la palabra de Dios y ven y sobre todo encarna en nosotros la palabra Señor Jesús tú que eres el rostro del Padre y la palabra de Chacán tú que conoces la hondura de nuestro corazón y nuestra necesidad queremos pedir que hoy tu palabra llegue a nosotros y acontezca como tú sabes que necesitamos y queremos venerte por intermedio de María por intercesión de María tu madre y nuestra madre que nos des las actitudes y sentimientos que le diste a ella para que ante tu palabra y la acción del Espíritu como ella podamos decir y hacer he aquí la esclava del Señor gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo amén los invito a tomar la silla ya hemos visto diferentes aspectos de la vida de San Pablo hoy vamos a tratar de introducirnos un poco en esa cronología y a meternos un poco más en ese mundo que le tocó vivir a San Pablo y en esas situaciones o coyunturas que desde la cual escribió sus cartas para que comprendamos mejor el texto de sus cartas repito que las cartas de Pablo son escritos circunstanciales ¿qué significa eso? que surgieron en unas circunstancias concretas las cartas no son como tratados simplemente doctrinales que en un día que estaba más bien descansado y sin nada que hacer se puso a pensar ve me voy a poner a escribir de tal cosa no en medio de su tarea de evangelizador de pastor de formador de comunidades él tenía noticias de lo que ocurrió en esa comunidad que formó hace tiempo por su corazón pasaban las problemas las inquietudes las noticias que venían y entonces a partir de las cartas seguían siendo presencia en esa comunidad le escribía por ejemplo a esa comunidad de Corinto una comunidad muy dispersa una comunidad que provenía del ámbito del paganismo acá al sur de Grecia un puerto muy movido un puerto que se caracterizaba por esa vida de puerto más bien licenciosa más bien de mucho bullicio de mucha perdición pero donde el señor se había ganado un gran pueblo y entonces en ese pueblo de personas que habían acabado de salir del paganismo de la idolatría hasta antes de conocer a Jesucristo eran idólatras vivían con una vida moral muy disipada entonces después de conocer al señor aun cuando habían recibido grandes dones y el espíritu de Dios se manifestaba fuerte en esa como en las otras comunidades sin embargo tenían problemas como esta de mal manejo del dinero salían de la oración y aprovechaban de los hermanos cristianos para pedirles prestado y nunca devolverles para robarles a su vida afectiva y sexual era un desorden tenía Pablo allá hasta noticias de un incestuoso su disciplina en la eucaristía dejaba mucho que desear los partidos al interior de Corinto muchos de ellos ni siquiera creían en la resurrección provenían de toda esa mentalidad del paganismo y aceptaban partes del cristianismo pero cuando le hablaban de la resurrección de Jesucristo resucitado ellos no lo consideraban muy en serio a ese tipo de problemas responde la primera carta a los corintios no más como para ponerles ejemplo también el mal uso de los carismas también entonces San Pablo respondía a la coyuntura que cada una de esas comunidades tenía por eso les digo es importante que conozcamos lo que pasaba en esa comunidad cristiana para que podamos entender las cartas de Pablo las cartas de Pablo también suponen un proceso en la fe por eso si uno no ha hecho un proceso en la fe no va a entender nada de las cartas de Pablo ¿qué proceso en la fe supone? se los digo así muy cortico le respondo entonces las cartas de Pablo suponen un proceso en la fe ¿cómo fue la cosa? diga conmigo suponen un proceso en la fe no es bueno empezar a estudiar el evangelio por las cartas de Pablo no es bueno empezar a estudiar el nuevo testamento por las cartas de Pablo no uno tendría que empezar a estudiar el nuevo testamento y uno tendría que empezar a introducirse en este mundo del cristianismo por los evangelios aquí probablemente muchos de ustedes ni siquiera si han leído un libro de los 27 del nuevo testamento de los 72 de toda la biblia empiecen a leer los evangelios empiecen a leer por los evangelios ah no me diga como alguno que empezó a leer la biblia por el apocalipsis y lógico no entendió nada no entendió nada entonces empiecen a leerlo ¿por dónde se empieza a leer la biblia? pregústenle al gritoncito de atrás por donde se empieza a leer la biblia por los evangelios no se empieza propiamente a leer por las cartas no estudiar las cartas de san pablo ya supone una experiencia cristiana un proceso de vida de fe si no no van a entender nada ¿qué proceso de vida de fe supone? para que me entienda mejor si usted apenas está llegando al estudio de la biblia estamos haciendo esfuerzos para que lo entienda pero es un poco la dificultad que uno tiene cuando entra un curso y entra al séptimo o al octavo grado ¿por dónde se entra? por el primero y esto no y esto que no haya entrado por la preparatoria por prepararse para el primero entonces estudiar las cartas de pablo es entrar por ahí por el séptimo o octavo grado por eso hay muchas cosas que yo entiendo y no me detengo mucho para no meterles muchas cosas muy complicadas y trato de darles como una visión así panorámica para que entiendan poco a poco las cartas de pablo pero ¿qué suponen las cartas de pablo? supone que los que la están oyendo a los que les fue dirigida ya tuvieron primero un encuentro personal con Jesucristo el Señor un encuentro personal con Jesucristo el Señor a través de la proclamación del querigma de una buena proclamación del querigma ¿ustedes se acuerdan que es eso del querigma? ¿qué es el querigma alguien que me diga? ¿alguno aquí ha recibido el querigma? ¿quiénes? levanten la mano muy bien ¿quiénes no han recibido el querigma? para que se los entreguen allí a la entrada probablemente hasta lo han recibido pero no saben qué es eso ni cómo se come una persona que estudia por ejemplo en la ECA ya debe saber qué es el querigma ¿qué es el querigma? cuénteme a ver yo le tomo la lección a los que escribían en la ECA a ver qué es el querigma no haga que armar a Leonardo y su combo ¿eh? el querigma es el anuncio sí, sí, sí siga, siga ¿el qué? el anuncio de la de la palabra de Dios ¿qué más? y eso es todo lo que uno aprende allá a ver ¿quién da más? yo resumo yo resumo ¿quién da más? ¿quién da más? ¿qué es el querigma? muy bien muy bien van muy bien ¿qué es el querigma? el anuncio ¿de qué? el anuncio de la buena nueva que es que Cristo te ama y te ha salvado por ahí va la cosa muy bien por ahí va ¿qué es el querigma? el querigma es una expresión que significa anuncio viene del verbo querizó que significa anunciar anunciar proclamar anunciar proclamar eso significa la expresión querizó de donde viene el querigma que es el anuncio que es el anuncio ¿y qué es lo anunciado? el evangelio casi siempre esas expresiones aparecen juntas por ejemplo dice que Jesús proclamaba entonces aparece la expresión querizó ¿qué es lo que proclamaba? el evangelio la buena noticia ¿qué es el querigma? el anuncio de Jesucristo el Señor no oigo ¿qué es el querigma? el anuncio de Jesucristo el Señor y con todo el detalle el querigma es el primer anuncio gozoso con poder testimonial en comunión apostólica en mirada de cumplimiento de las escrituras ¿de qué? de Jesucristo su vida sus obras sus palabras su pasión y muerte redentora su resurrección gloriosa la donación del Espíritu Santo y a través del cual ha comenzado la nueva y definitiva alianza y termina siempre con un llamado a la conversión eso es el querigma algún día haremos un seminario detenido sobre el querigma para que no hagan quedar mal a los de la ECA entonces algún día y para que no hagan quedar mal a sus catequistas o a las personas que están evangelizándonos entonces ¿cómo así que no saben qué es el querigma? ¿qué es lo que es el querigma? al menos la forma resumida ¿qué es el querigma? el anuncio ¿de qué? de Jesucristo el anuncio de Jesucristo y cuando se vea que una persona ha estudiado entonces ¿cómo diría? primer anuncio digan conmigo a ver alguna cosa se le va a quedar ¿qué es el querigma? primer anuncio gozoso con poder testimonial en comunión apostólica con mirada de cumplimiento de las sagradas escrituras ¿de qué? de Jesucristo es el anuncio de Jesucristo su vida sus obras sus palabras su pasión y muerte redentora su resurrección gloriosa la donación del Espíritu Santo el tiempo nuevo la nueva alianza definitiva que le ha inaugurado y termina siempre el querigma con un llamado a la conversión ese es el querigma los evangelios son un querigma ampliado ¿qué son los evangelios? un querigma ampliado y detallado ¿qué suponen las cartas de San Pablo? que aquellos a los que les está escribiendo ya han recibido el querigma ¿qué produce el querigma en el creyente? que sea una nueva criatura un nacer de nuevo que le ocurra lo que el Señor le decía a este muchacho Nicodemo ¿qué era lo que le decía Nicodemo? tienes que nacer de nuevo por el encuentro con Jesucristo el Señor el que ha recibido el querigma ha nacido de nuevo ¿cómo se sella ¿cómo se sella ese nacer de nuevo y ese recibir el querigma? con los sacramentos de iniciación cristiana ¿cuáles son los sacramentos de la iniciación cristiana? díganmelo bautismo confirmación y eucaristía cada año por la cuaresma la iglesia toda se prepara a renovar los sacramentos de la iniciación cristiana cada año por la cuaresma la iglesia prepara sus catecúmenos o sea los que se están preparando para el bautismo y cada año toda la iglesia tiene que entrar en dimensión de renovar su fe para que la noche más importante del año la fecha más importante de la vida la pascua vivimos para esa noche vivimos desde esa noche para que en esa noche todos los cristianos renovemos lo más importante de la fe el bautismo renovemos nuestra vida nueva en Cristo todo este periodo de cuaresma mientras se van preparando los catecúmenos los que están preparando para recibir el bautismo hoy les tocó una ceremonia bonita se dieron cuenta efectivamente antes de la segunda parte de la eucaristía entonces salen los catecúmenos después de haber profesado el credo todavía no hacen parte en comunión de plenitud de la iglesia va haciéndose con ello todo ese proceso y todos los creyentes en este tiempo tenemos que estarnos preparando para renovar nuestra fe para renovar nuestro bautismo en el momento cumbre que es la pascua en las iglesias primitivas entonces continuamente durante esta época de la pascua se anicia la mistagogia que es la mistagogia el penetrar en los misterios el penetrar en los misterios de la fe para que llegando a esa noche espectacular a esa noche más luminosa que el día como lo proclama el pregón entonces todos renovemos nuestra pascua todos renovemos nuestro bautismo todos con cristo renovemos el que somos nueva criatura en este tiempo de cuaresma los ciclos de la liturgia precisamente retoman temas de tipo querigmático los evangelios retoman temas de tipo querigmático volviéndonos a presentar a jesucristo de una manera muy bella el ciclo a de la liturgia que corresponde a este año 2008 ustedes se acuerdan que cada año va cambiando el ciclo de la liturgia 2008 ciclo a se leía a mateo de una manera especial 2009 ciclo b se leía a marco de una manera también especial el ciclo c a se leía a lucas les estaba diciendo que en este ciclo entonces se toman temas que son de tipo querigmático después del primer domingo de cuaresma se acuerdan cual fue la lectura muy bien las tentaciones el segundo domingo de cuaresma cual fue la transfiguración muy bien aquí hay uno que va a misa el tercer domingo cual fue la samaritana vamos mejorando el cuarto domingo cual fue el ciego de nacimiento y el quinto cual va a ser Lázaro muy bien vas bien no estar lejos del reino de Dios eso implica que los demás no están muy cerca entonces en este ciclo a de la liturgia es como una pedagogía a través de la cual se nos quiere volver a preparar para renovar nuestro bautismo y preparar a todos los catecúmenos muy bien volvemos al tema les estoy diciendo que las cartas de Pablo suponen un camino suponen un camino no es por donde se empieza a profundizar la fe es como el nivel siete u ocho que supone primero que los que le están leyendo ya han tenido ese encuentro personal con el Señor ya han nacido de nuevo han entrado en la comunidad cristiana por los sacramentos de la iniciación aquí hay alguno que haya recibido el bautismo la confirmación y la eucaristía levante la mano a saber si puedo seguir vea que bien aquí hay alguno que haya recibido el querigma levante la mano muy distinto a lo que me decían hace rato ahora que es lo que produce el querigma el encuentro personal con Jesucristo que nos lleva a ser una nueva criatura no oigo que es lo que produce el querigma alguno de ustedes aquí se ha encontrado personalmente con el papa con el actual levante la mano alguno de ustedes aquí se ha encontrado por ahí en la calle tirado un millón de dólares levante la mano cáiganle cáiganle alguno de ustedes se ha encontrado una perla preciosa allá valiosa en su vida ¿quiénes? levanten la mano ¿alguno de ustedes ha tenido un encuentro personal con Jesucristo el Señor resucitado? levante la mano amén espero que sea cierto ¿cómo saber si es cierto? tendría que empezar a pasarles la prueba la prueba del ácido ¿le ha sido un placer? no la prueba del ácido a ver si ha sido usted renovado por Jesucristo y ahora es nueva criatura tendría que empezar a hacerle a cada uno la prueba del ácido a ver si ha sido usted encontrado por Jesucristo y ahora es una nueva criatura una nueva criatura tal cual ¿por qué? porque no les hablé del paso cero el paso cero en el que quizás muchos están no solo afuera sino aquí ¿sabe cuál es el paso cero? una religión religiosidad sociocultural una religiosidad sociocultural ese es el paso cero todos los seres humanos nacemos en una cultura todos los seres humanos nacemos en una cultura una cultura una cultura que depende del tiempo el espacio la raza el sitio donde nacemos si ustedes hubieran nacido en el siglo décimo imagínense lo distinto todas aquí serían damas antiguas ahora son damas jóvenes si ustedes hubieran nacido en el siglo décimo depende el país una cosa si hubieran nacido allá en el pueblo azteca entre los mayas otra cosa en Europa otra cosa en la China otra cosa en el África ¿cierto? otra cosa concebirían a Dios en determinada forma todos los seres humanos nacemos en una cultura heredamos en esa sociedad y en esa cultura un montón de valores a través de los cuales nos cultivamos eso es lo que se llama una cultura la forma como uno se cultiva la forma como uno se relaciona con los demás la forma como uno trabaja y se relaciona con el mundo la forma como uno entiende el mundo y el cosmos la forma como uno entiende a Dios eso se le da a la sociedad y la cultura nosotros tenemos una gran bendición hemos nacido en una cultura influenciada por el cristianismo nosotros tenemos una gran bendición no nacimos en una cultura pagana idólatra abiertamente como la que había en ese tiempo en Roma donde lo más normal era que todos creyeran que había cientos de dioses un montón de dioses donde los valores moral morales y otro tipo de cosas eran muy relativos nosotros nosotros tenemos la gran bendición de haber nacido en una cultura que ha sido influenciada por los valores del evangelio desde niños nos enseñaron de Dios único y verdadero el padre que nos ha amado a través de su hijo que su Cristo que derrama sobre nosotros el Espíritu Santo desde niños nos enseñaron de la iglesia nos enseñaron de valores desde niños nos enseñaron el catecismo desde niños nos llevaron a misa desde niños nos bautizaron bendito sea Dios desde niños nos entraron a la escuela religiosa a la escuela dominical o a la escuela con sacerdotes con religiosas y hemos ido creciendo por gracia de Dios es un valor en una sociedad o en una cultura influenciada por el cristianismo pero pero hay que pasar a tener el encuentro personal de ojos abiertos y corazón palpitante como decía el Papa Juan Pablo II un encuentro personal de ojos abiertos y corazón palpitante como los peregrinos de Maús con Jesucristo el Señor resucitado hay mucha gente que se ha quedado con ese barniz superficial de religiosidad sociocultural denunciaba ya el Papa Pablo VI por allá en ese precioso documento Evangelio enunciante decía muchos se han quedado con un barniz superficial de esa religiosidad que es un barniz superficial fíjese en esas sillas si uno le va metiendo la uña ahí mismo se levanta fíjese en la vida de tantos si uno le mete la uña a los problemas la uña de las situaciones difíciles la uña de cambiar de ambiente la uña de cambiar de país la uña de cambiar de situaciones ya dice que perdió la fe apenas escuche cualquier comentario en la televisión en cualquier revista o en cualquier ingenuo o ignorante que está diciendo en cualquier televisión ah yo soy católico pero yo creo en la reencarnación si a mí me parece que tal cosa ya se le va a ir levantando su ignorancia y va a perder disque su fe o cuando venga cualquier problema hay que pasar de esa religiosidad sociocultural que tiene valores porque no de esa religiosidad